Hola, muy buenas tardes, noches, depende del horario en que nos estés viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me presento, yo soy Lucía Beltrán, arroba la mona soy yo en redes sociales y hoy los voy a estar acompañando en un programa súper chévere y súper especial de esta sección Juntas y Conectadas. Ya es una sección que tenemos bastante tiempo, empezamos hace un año por la pandemia y es un espacio muy lindo, espero que se puedan quedar hasta el final porque tenemos una invitada que no se imaginan, una invitada súper chévere que nos va a estar hablando de muchas cosas que tienen que ver con el autocuidado, con la sororidad, con el acompañamiento, con todo lo que tiene que ser mujer, con todo lo que tiene que ver con el activismo en redes sociales. Como han estado, muchas gracias a todos los que se van conectando. Bueno, como les dije antes, espero que se queden hasta el final en este programa de Juntas y Conectadas donde vamos a hablar con nuestra invitada, que de hecho ya se nos unió por aquí y la vamos a invitar. Recuerden por favor obviamente seguirnos en nuestras redes sociales profamilia.colombia para que se enteren de otras cositas que tenemos preparadas para el día de hoy. Y es nada más y nada menos que Mónica Ponseca, así que démosle un aplauso muy grande. Hola, ¿cómo estás tú? Hola Mónica, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Lucía. La mona soy yo, ¿cómo así? ¿Cuál Lucía ni qué Lucía? Dí la verdad. La mona, todo el mundo me dice la mona, tienes toda la razón. Exacto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy emocionada, muy feliz de esta entrevista contigo, qué chévere. Yo también súper, súper emocionada de estar contigo. Ay, ¿qué fue eso? Espérame unos segundos que creo que puse ahí una cosa súper rara, un filtro, espérate, le quito el filtro. Había puesto y es que, quitémosle ya. Brillitos. Brillitos, sí, no, brillante. Yo empecé a ver esto bling bling. Tú ya brillas con luz. ¿Qué está pasando con este bling bling? No, 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 no. No, estoy bien de luz acá además porque todavía en esta costa de Norteamérica, de nuestro continente americano, son las 5 de la tarde. Para ti son las 7, ¿no, querida Lucía? Las 7, sí, señorita. Bueno, Mónica, una mujer, mamá, amiga, presentadora, modelo y hoy en día activista en redes sociales. Eres una mujer que realmente representa muchísimo y nos representa bastante y por eso es un gusto tenerte el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal todo? Bien, pues me encuentro, me encuentro bien en el marco como de lo general, obviamente como cualquier otra colombiana afectada con lo que lleva pasando muchos años en nuestro país, no con lo que ha pasado hace 15 días o hace un mes o hace tres meses, sino con lo que lleva pasando tantos años y obviamente pues con el corazón arrugado de ver que no encontremos otras vías que las que se han usado en estos días, que son muy importantes, pero también un poco preocupada, ¿no? De hacia dónde vamos, cómo vamos a solucionar esto, juntes y no por separada. Me encanta también que utilizas ya el lenguaje inclusivo, me parece muy maravilloso. He leído mucho también sobre tu vida y sobre el trabajo que has hecho y me parece muy importante también cómo lo transmites en tus redes sociales, pero empecemos un poco desde el principio, antes de empezar a tocar todo esto porque tampoco es tan fácil llegar hasta donde estás y tampoco es tan fácil el conocimiento porque hay muchas personas que pueden llegar pero que tal vez no hacen mucho con toda esa, digamos, esa gran cantidad de personas como que se quedan en un nivel estático y zona de confort y tú en cambio en el rol por lo menos con lo que tiene que ver más o menos juntas y conectados con el rol de la mujer, has trabajado bastante. Entonces hablemos un poquito de tu vida para las personas que también se están conectando y de pronto no conocen mucho sobre tu experiencia en los medios y el rol de la mujer en los medios. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues mira, mi ingreso a los medios fue muy bonito porque sucedió en una cuna muy especial que se dio hace 20 años ya. City TV comenzaba tal vez cuando yo entré llevaba unos 3 años de estar funcionando y me convocaron, inclusive en otras ocasiones al principio, al principio cuando empezaron pero finalmente como que no se dio porque yo nunca fui al casting, lo que sea y de repente yo estaba en un diciembre visitando Colombia, estaba por fuera estudiando y estaba visitando Colombia y en una novena navideña me encontré con María Teresa Santos que en aquel entonces trabajaba en City TV y me dijo Fonseca, ¿le gustaría presentar un casting? Es para algo muy divertido, para un programa que seguro le va a gustar. Entonces le dije, dale, de una, me parece interesante. Yo era muy anti televisión, yo era como de teatro, me gustaba el teatro y en esa, digamos que en ese momento de mi vida era como la televisión es el demonio, o sea como no es por ahí esta vuelta. Sobre todo las personas que entran a teatro también tienen ese pensamiento, ¿no? Total, pero fue muy bonito porque, fue muy bonito porque pasé por ahí, que es por donde han pasado como muchos, tuve la oportunidad, voy a correr un poquito para atrás, tuve la oportunidad inclusive como de decidir si me quedaba en teatro, estaba estudiando ciencia política, estaba trabajando para ONGs ambientales, desde muy pequeña he trabajado con mi padre, digamos que voy a hablar del trabajo en medios de comunicación, pero trabajo desde que soy muy jovencita o muy pequeña en otros temas y fue muy bonito porque fue ese encuentro de entender que, uno, encontré una pasión que no te imaginas, o sea, yo todos los días lo doy gracias a la vida porque María Teresa Santos algún día estuvo en ese lugar y yo estuve en ese lugar porque ella, creo que fueron otras personas las que me llamaron en alguna oportunidad para un casting, ¿no? Y entonces, vente bien mamacita, me decían, y eso me parecía horrible, me parecía como, mamacita, ¿qué? Si yo es a presentar, o sea, se va uno bien como uno es, y María Teresa no fue nada de eso, ¿me entiendes? Vino de una mujer la invitación, fue como, como ve, como tú, como viniste hoy acá, como te presentas, como eres tú, que fue lo bonito, ¿me entiendes? O sea, la invitación nació como de la realidad de haberme conocido como era en ese momento, y desde ahí empecé como a dar pinitos y a hacer cosas diferentes, ahí conocí pues a gente increíble, Nelson Martínez en su momento, Juan Lozano, que fueron maestros espléndidos. Tuve muchas enseñanzas importantes también, aprendí un poco sobre las envidias en el trabajo, sobre las dificultades de trabajar con otras mujeres, me estrellé un poquito contra eso, ¿no? Fue como, fue como un, lo que llamarías en inglés un downer, un, oh, porque yo venía acostumbrada a una... Exacto, yo venía de una casa de mujeres muy, muy fuertes, como muy, muy colaborativas las unas con las otras, ¿cierto? Yo venía, vengo de una casa de abuelas, mi madre murió cuando yo era muy chiquita, entonces para mí era natural además ver a mis abuelas con, con sus familiares, con sus mujeres alrededor trabajando, los hombres muy respetuosos y muy equitativos en casa, o sea, nunca, nunca crecí como con eso de la diferencia de la mujer, ni de que tienes que estar mamacita para o tienes que ser bonita para, o sea, como que siempre ha estado adelante mío lo que soy y lo que soy no es lo que hay afuera, ¿no? Es como, así suena un poquito cliché, pero no, nunca ha sido así, entonces fue por primera vez mi encuentro con lo que eres, también eres, es lo que eres, o sea, lo que tienes afuera, ¿no? Carne y hueso, tus facciones, tú, cómo te vistes, porque en televisión se importa. Como tu género, ¿no? Exacto, tu género. Tu género, los estereotipos. Total, durísimo, entonces, pues es una pregunta muy bonita la que me haces, porque, porque los inicios fueron como ese conflicto entre quién era yo y lo que esperaba la gente de mí en televisión, ¿no? O sea, me pasaron cosas tan chistosas como que estaba por la calle caminando y entonces te decían, ah, usted es mejor en televisión, o usted es menos bonita en televisión, o usted es no sé qué, y una señora un día se me botó de encima, literal, me agarró mis senos, mis tetas, y me dijo, ay, pero usted sí tiene un poquito, en televisión se ve súper plana. Entonces, como cosas así, ¿no? Como cosas así, que uno es como, ok. Me encanta eso que me estás contando, porque de hecho me causa mucha curiosidad el, ¿cómo hiciste esa transformación? Por ejemplo, ahora en redes sociales, donde la vida privada ya no es tan privada, donde ahora uno muestra que la familia, que cuando las rutinas diarias, ¿cómo hiciste esa transformación? Que sobre todo le pasa mucho, digámoslo así, a las celebridades, a las personas más famosas, o que tienen un nivel de gente que ya lo sigue. Pues, también es una pregunta muy bonita. Algún día, o muchas veces me han preguntado, ¿qué es la fama? ¿Qué es ser una celebridad, o qué es ser una persona muy conocida? Y les digo, no es una cosa diferente, a cuando yo iba a Guaduas, o cuando, ¿me entiendes? Era pequeña, iba con mis primos, y el tendero te conocía, y la señora de la esquina también te conocía. ¿Qué hubo, Moniquita? ¿Cómo está? La nieta de Julieta, la no sé qué. Es exactamente lo mismo, sino que exponencial. Y cuando tú creces en ese entorno amable, yo crecí muy como en Villeta, como en Guaduas, como los fines de semana muy rodeada, mucha gente, de gente que saludaba amablemente. Cuando empecé a encontrar eso también en los medios, fue natural mostrarme cómo era. O sea, nunca ha habido como una pose. No quiere decir que no utilice maquillaje, o que no me vista de cierta forma, o sea, para presentar noticias de alguna manera, aunque le metí siempre como mi twist, mi estilo personal. Pero asimismo me veías en la calle, ¿ves? Como que no tuve que hacer una transición en lo digital. En lo digital es lo que hay es lo que ves, y finalmente es lo que a mí me interesa consumir de a quienes sigo, ¿ves? Entonces, si te sigo a ti, Lucía, pues sí, divinas tus charlas, pero me fascina también ver tu diario, ¿no? Como, Lucía, ¿qué hace en su vida cotidiana? Y es de ahí de donde nace, como que nunca tocó hacer una vuelta muy larga. Ok. Pues porque, mira que eso también me parece muy lindo lo que me dices, de mostrarte tal como eres, así como también te pasó un poquito en televisión y te pasó un poquito en las redes sociales. Pero, de todas formas, ¿crees que de pronto hay como un filtro? Como que de pronto tú tienes que manejar un lenguaje diferente, como que sientes la responsabilidad. Sí, sí, es también muy importante lo que estás diciendo, porque por supuesto que hay una responsabilidad. Hace dos días lo hablaba con un coach con quien voy a empezar un trabajo muy personal, muy emocional, muy espiritual. porque le dije, yo no sé si yo hay veces puedo hablar tan como soy, como que hay veces siento que igual sí hay una Mónica, ¿no? Frente a la cámara, porque no sé si puedo ser tan hiperrealista como soy, ¿no? Porque digo, matar las esperanzas puede ser muy complicado cuando tú emites, cuando tienes un poder de convicción o cuando la gente realmente te cree lo que dices, ¿cierto? Y le decía, no sé si quiero encontrar una voz un poquito más, como más la Mónica de todos los días, ¿cierto, Lucía? Como la que también se puede cuestionar las cosas sin necesidad de ser siempre como una persona que te cuestiona positivamente. Como ven, y seamos positivos. Todo lindo, enredo, todo bonito. No, y si tú me conoces vas a darte cuenta que a pesar de que soy realista, muchas veces siempre voy a estar hacia el lado positivo y pocas veces en mi vida estoy como en bajones, pero tal vez también es importante, ¿no? Como encontrar esos lugares. Entonces, sí, ¿no? Hay una mezcla, hay una mezcla como de una responsabilidad que yo siento, una responsabilidad que no sé si tengan todos, pero a mí me la enseñaron cuando estaba en City TV, me la enseñaron cuando estaba en Radio en Caracol también, como, y la aprendí inclusive por un error que alguna vez cometí, que fue hablar de más de un tema que tenía por ahí alguien que me dijo, ay, diga que no sé quién hizo no sé qué, y conté, y eso se devolvió como un boomerang para hacerme entender que uno, pues, es dueño de su silencio y esclavo de lo que cuenta. Entonces, en esa misma medida como que he ido aprendiendo lecciones, pero sí tiene razón, o sea, sí, si hay una posición igual, si hay una pose en el sentido literal de la palabra cuando estás en redes sociales, así muestres mucho, así la gente piensa que uno está compartiendo todo, todo, no, no, no comparto todo, todo. O sea, si Joaquín me metió un grito, de golpe de eso no lo voy a compartir porque además me parece que no, no debería ser así, sino que yo tengo que educar, sentarme y decirle, brother, por ahí no es el camino, hablemos, ¿no? Conversemos. Me gusta mucho, mucho lo que dices. No, realmente yo también te he visto ahí muy activa con todo, ¿no? Porque tú hablas de muchos temas, pero también no solamente quieres enfocarte como yo soy mujer, sino yo soy mujer, pero también soy un ser humano y eso es lo bonito. Entonces, por ejemplo, entonces hablemos de esta parte. Cuando estás trabajando en televisión y estamos hablando de todo esto que te empezó a cargar de estereotipos, porque yo te cuento que yo trabajé también en un canal y fui presentadora y a mí sí me dio muy duro porque yo no hice eso de estar en televisión y luego internet, sino estar de internet a televisión. Entonces, estar acostumbrada de yo puedo tener el pelo así pintado, lo que sea, a estar en un lugar donde me están diciendo así no puedes peinarte, así no puedes maquillarte, así no puedes vestirte. ¿Te sentiste un poquito como más relajada pronto en las redes o...? Sí, por supuesto. Cuando las redes sociales llegaron a mi mano y por eso yo empecé con una sección muy bonita en RCN que se llamaba Mundo Digital, la tecnología al alcance de tu mano, porque realmente la tecnología al alcance de tu mano te da la oportunidad de que sí te puedas presentar con todos los filtros que quieras, pero también de que tú elijas cuáles son esos filtros, cuál es ese peinado, cuál es... O sea, que seas por lo menos auténtico en eso, ¿no? Inclusive, ahí hay algo, Lucía, súper bonito y es que el poder escoger el filtro que uno se pone dice cómo se ve uno, cómo se percibe, ¿no? Si estuvieras en televisión trabajando para otras personas, pues hay una indumentaria, hay unos libretos, hay ciertas cosas que te encajonan un poquillo. Entonces, las redes sociales sí te liberan un montón si tú no te dejas permear tanto constantemente como del, es así que te ves bonito o es asá que tienes que estar si no encuentras tu propio, como tu propia persona en digital, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, y entonces, por ejemplo, cuéntanos un poquito aquí a todos cuál ha sido ese reto, ese uno de que tú dices, en toda mi carrera, este ha sido uno de los retos más difíciles, quizás por ser figura pública o quizás en los medios como tal. Asumo cada, y perdón que hoy en día sea como tan general, pero me pasa, asumo cada cosa que hago como un gran reto, por más pequeña o por más grande. Recuerdo que, a ti no te tocó porque eres muy chiquita, pero yo alcancé a presentar también caerás. Yo lo vi, pero... ¿Tú lo veías? Bueno, yo salía con Moisés bailando, entonces Moisés Angulo, ¡tá, tá, tá! ¡Qué tipazo tan buena gente! No te imaginas. Y el equipo maravilloso y su orquesta y toda la gente que está alrededor de eso. Entonces, por ejemplo, para mí fue un gran reto, porque me tocaba bailar hay veces, y yo sentía que públicamente no era tan buena para hacer eso. Y mira, y aprender a hacerlo bien o mal, y que no me importara, y que me divirtieran el camino, y que me pusieran mensaje los domingos, el papá de la amiga, mi amigo, la amiga, como iPhone seca, muy chistoso, estaba bailando como electrónica, esa, qué sé yo, esa cumbia, no importa, y nos divertíamos y nos moríamos de risa. Entonces, como que fue un reto grande, pero fue también divino disfrutarme y gozarme, sin que me importara el que dirán, sino hacer ese programa, además que para mí era igual de importante que presentar noticias, igual de importante que hacer una entrevista a Steve Bosnia, que es la misma cosa, es igual de importante, tiene la misma responsabilidad, ese programa, por ejemplo, de también Caderás, era divino, porque llegaba a los pueblos más recónditos de Colombia, o sea, es la hora que hay gente que me saluda, papás o jóvenes en aquella época que crecieron conmigo, niños, niñas, que eran más pequeños que yo en esa época, y que me saludan y me dicen, yo te veía, y son de verdad el pueblo más recóndito de Colombia, entonces eso es divino, como que todo tiene una responsabilidad, todo tiene un reto, todo es un reto en la vida, y vas pasándolos, vas subiendo, vas subiendo ese escalón tras escalón y aprendiendo. Qué chévere, me gusta mucho, entonces, por ejemplo, podríamos decir que quizás uno de los retos más grandes también fue el baile ahí. Total, por supuesto, por favor, qué oso, bailando en cumbia, así, palenque la cosa, y yo dándole, nada, no importó, lo hice bien, y te tengo que decir que tuve muy buenos compañeros, o sea, tener a uno de los mejores bailarines, artistas al lado, que te dijera, Moniquita, está bien, muévete las caderas, muévete como se te dé la gana, porque lo importante es hacerlo con sentimiento y con corazón, o sea, el baile es algo tan individual y tan personal que pues el que va a concursar para bailar bien, pues que le midan si baila bien o no, pero más allá de eso es como un reto muy grande que uno sea capaz de salir en televisión bailando, presentando un programa, en donde es parte fundamental el movimiento, ¿no? Y la expresión cultural. Porque pues no tiene mucho, digamos, tiene que ver con lo que estamos hablando, no tanto como todo el tema en general de la entrevista, pero esto me hace mucho, como que me nombra mucho a TikTok, por ejemplo, una red social donde muchas personas andan bailando y realmente los niños más chiquitos literalmente aprenden a bailar con esa red y los más grandes pues se divierten bailando, así no sean profesionales. He visto muchísimos actores, muchísimos, digamos, youtubers que no bailan, pero lo disfrutan. Pero lo hacen, lo disfrutan, exacto, y no es criticable, es disfrutable y es un contenido que como es on demand, por demanda podemos tener y si no, no lo vemos, punto, ¿no? Que también es delicioso, como que nadie te está obligando. ¿Lo tienes? ¿Lo quieres ver? Consúmelo. Si no, pues no. Qué rico que te disfrutes así tu carrera profesional, muy lindo. Y ahora, por ejemplo, ¿cuál reto crees que vives hoy en día como mujer? Tal vez una dinámica en medios o como tal, ¿qué crees que ves? El gran reto para mí, cosas, ay, el otro día pasó algo bonito, Lucía, el otro día me eché, y digo me eché, ¿por qué? porque fui diciendo que sí, me llamaron de Naciones Unidas de Chicago, aquí en Estados Unidos, me dijeron, la necesitamos de maestra de ceremonia, MC en inglés, de un evento con gente súper dura en STEM, en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas, y yo ni siquiera lo pensé, dije sí, de una, vamos, de una, lo presento, estoy loca, o sea, estoy loca de remate, el día del evento estaba aquí con mil apuntes, mil fotocopias, y yo, temblando, ¿qué es lo que me pasa? O sea, es mi segunda lengua, ¿me entiendes? Que la hablo, ni me ha saltado ahí, y soy feliz, pero a mí, ¿qué me pasa de maestra de ceremonia? Es tener que improvisar preguntas, comentarios, obvio, me quedo un poquito cortica porque en español soy diez veces mejor, hola, yo, yo, pero fue muy divertido y fue un retazo increíble porque, pues a estas alturas del partido que uno diga, me emocioné demasiado y me alegré la vida, de tener que hacerlo, ¿no? Y cuando terminé, dije, lo debía hacer pésimo, pero la pasé fenomenal, aprendí un montón, y me llamaron y me dijeron, no, muy bien, muy divertido, muy no sé qué, eso es bonito, ¿no? Ese es un gran reto, poder hacer algo que piensas, atreverte, sí, y algo que piensas muy bien, gracias, Lucía, sí, pero además, piensa en esto, Lucía, es algo que es bonito y siempre insto mucho a la gente, qué pena que te interrumpí ahí, pero, pero invito a la gente a que, cosas que realmente le cueste trabajo hacer, las haga, solo por el beneficio de la experiencia, y ya, me callo, que hable mucho, de hecho, aquí, aquí me dice, ven para acá bandida, espérate que hay una bandida acá, Clarita, entra con toda tranquilidad, y saca a esa muchacha con eso, que lo saque si quiere los aretes, pero hágame el favor, no esculcar, con Clarita, hoy Clarita nos está ayudando, Yoyo, resulta que le dio gripa y fiebre, y estamos acá en casa en revisión, perdón, esta pequeña interrupción en la mitad, ¿qué te estás poniendo? Bueno, ahí las dejo chicas, yo sigo acá, perdón Lucía, No, no pasa nada, esta entrevista es tuya, es para ti, tú puedes hablar lo que tú quieras, tú puedes interrumpir lo que tú quieras, aquí quería leer un comentario, palabra clave, responsabilidad, y qué bonito ser responsable, desde el sentir personal, me gusta mucho ese comentario, quería ahí ponerlo, bueno, entonces, otra cosa que te quería preguntar, volviendo otra vez, como a todos los demás temas, y es, eso que dices, tú tienes, aquí también nos escriben Mónica, siempre asumiendo retos, y eso es algo muy lindo, que yo quería hablar, y es, tú eres una mujer que asume retos, pero también eres una mujer, que tiene un don de la palabra, fascinante, maravilloso, o sea, uno te escucha hablar, y no se queda ahí como, como embobado, escuchándote todo lo que tú dices, como hipnotizado, entonces, dime, no sé si es un sentir, o de pronto, cómo lo ves, cómo ves la perspectiva, del hecho de asumir, que eres una mujer, con una influencia tan grande, con un rol tan chévere, en redes sociales, sobre todo, siendo activista, abogando tanto, por los derechos de la mujer, en un país, por lo menos como, yo sé que tienes seguidores, de todas partes del mundo, pero en, sobre todo de Colombia, que es un país, que tiene un pensamiento, un poco confuso, un pensamiento de pronto, a veces tan cerrado, cómo ves esa perspectiva, de ti y de tu pensamiento, bueno, por ahí están haciendo preguntas, y comentarios, que ahorita respondemos, siento que, soy un puente, más que una comunicadora, y esto es, para mí muy importante, compartírtelo, porque, no sé si soy tan buena comunicadora, pero soy un excelente puente, soy una, una persona que teje, rápidamente, esto, el poder comunicarte a ti, conmigo, el poder comunicarte a ti, con otra persona, y te estoy poniendo como ejemplo, pero a lo que voy, es que, rápidamente puedo, ahí está la, la clauva mondivina, mi puente más bello dice, como, como, como que rápidamente, conecto, conecto como ideas, una con otra, más que comunicar, me quedo corta, me quedo corta, me quedo corta, quisiera saber más, el otro día, entrevistaba a mi papá, a Carlos Fonseca, bueno, es una entrevista, que se vuelve un monólogo, él sabe mucho, y es un gran comunicador, ¿me entiendes?, es un ambientalista, que sabe de ciencia, de tecnología, de economía, pucha, y ahí ves un gran comunicador, ¿no?, es como que, ahí sí pues, mejor dicho, me equivoco, ya digo, solo sé que nada, sé, y eso es, eso es, Mónica Puentes, dice, Mónica Puentes, Mónica Bridges, podo, de acuerdo, entonces, sí, hay hartos comentarios, o sea, se activaron en los comentarios, con esta pregunta, me encanta, aquí dice que hay muchas personas, que son fanáticas, que también te escuchan, en tu podcast, bueno, pero entonces, tú piensas como, eres un puente, y por eso tienes como, esas posiciones tan, tan fuertes, digámoslo así, para defender, o sea, para defender muchísimos conceptos, pues, por lo que te decía, de todas formas, aquí hay muchos, muchos sectores polarizados, y que también a veces es difícil, llevar una información, en todos estos temas, y sobre todo, con la mujer, es que, tú nos decías, ¿no?, al principio de esta entrevista, que cuando entraste a televisión, pues, tú te estrellaste, muy duro, con una realidad, que tal vez no, no te habías enfrentado, nunca. Sí, 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 y, pues, ya te voy a decir, yo no, no soy radical en nada, y también es importante decírtelo, porque, por ejemplo, acá, si me permites, alguien está escribiendo, ya, sobre feminismo radical, sobre por aborto, y me parece importante el tema, me parece muy importante, por varias cosas, qué opino del feminismo radical, opino que ningún ismo radical, vale la pena seguirlo, ¿me entienden?, vale la pena nutrirse de todo, y crear también propios conceptos, ser capaz uno de determinar, qué tanto ingrediente tengo acá, qué tanto ingrediente acá, y qué tanto acá, creo además en un concepto, que trae a la mesa una colombiana, afrodescendiente, despídeme disculpen, porque tendría que revisar su nombre, Jenny, su apellido no lo tengo acá a la mano, que es sobre, mujerismos, en lugar de feminismos, ahondando un poquito en el tema, de que los feminismos, cubren o protegen mucho a la mujer blanca, pero no son tan incluyentes, y sin ahondar en un tema que no es mío, sino de ella, y que ojalá la invites acá algún día, a hablar de los mujerismos, yo me considero una mujerista, una humanista, una enamorada de los seres humanos, de sus imperfecciones, de nuestras imperfecciones, de nuestros errores, de nuestras virtudes, eso para contestarte, que mis posiciones nunca van a ser fuertes, van a ser simplemente unas posiciones, que después, inclusive en caliente, puedo decirte pienso esto, pero te voy a pedir siempre que me des, unos días, o unos segundos, para recapacitar el pienso esto, porque siento que uno siempre puede, usufructuar y moverse, dentro del conocimiento, el conocimiento no es algo estático, el conocimiento además, y la cultura, por ejemplo de los seres humanos, las diferentes culturas, no son estáticas, lo que ha sido antes, no tiene que ser ahora, y por ejemplo, con nuestros jóvenes en Colombia, está pasando esto, ¿cierto? Lo que antes de golpe, mantuvo satisfecho, o mantuvo... A una generación. Exacto, o no la movió, ahora sí la mueve, y lo mismo a esas generaciones de atrás, de nosotros, de mi padre, de mis abuelas, hubo movimientos, el conocimiento fue cambiando, ¿cierto? ¿Y por qué hablar de la equidad de género? ¿Por qué? Porque es que si no hacemos inclusión, y equidad de género, no vamos a poder seguir moviéndonos, como humanidad, ¿no? No abrimos la conciencia real, a eso vinimos un poco, ¿no? Sí, totalmente, me encanta ese pensamiento, de que constantemente, estamos cambiando, nuestro pensamiento, y está bien, porque, no hay que quedarse solamente, con lo que una persona diga, uno puede ver más, por ejemplo, yo soy, de las que promueve mucho, de no, en redes sociales, sobre todo, no seguir a personas que piensan igual que tú, seguir a personas que también piensen diferente, para poder observar qué piensan, y desde qué punto de vista lo es. Divino, Lucía, que te generen inconformidad, y los amigos más entrañables que yo tengo, no son los que piensan como yo, los amigos más entrañables, adorables, y fantásticos, son los que me cuestionan, los que cuestionan mis pensamientos, o mis puntos de vista, con los que podemos hablar abiertamente de temas, sin terminar en una pelea espantosa, porque somos amigos al final del día, o porque somos familia, ¿me entiendes? Pero, pero no tenemos que estar desde la misma orilla, y podemos seguirnos sentando en la misma mesa, y encontrándonos las veces que nos tengamos que encontrar, y poder poner nuestros puntos de vista, y de golpe ceder, ¿no? Porque, finalmente de eso se trata, el conocimiento, es el que es capaz de articular, entre unas ideas y otras, y llegar como a conceptos que, que nos acompañen a todos, ¿no? No solo a unes. Sí, totalmente, por ejemplo, en este caso del feminismo, por ejemplo, hay algo que, que sucede, y es que cuando tú lo dices bien, se creó, se creó para un cierto tipo de mujeres, y hoy en día empieza a crecer, y empieza a cambiar, porque nos empezamos a dar cuenta de eso, y por eso no hay que quedarse, con la información antigua, digámoslo así, sino ir explorando, en lo que está sucediendo hoy, cómo va cambiando todo, de hecho, ahora, como tu rol, aquí como bien lo dicen, la comunicación tan asertiva y fácil, de digerir, es una de las habilidades más bellas de Mónica, porque uno de los roles importantes, que tiene esto también, es ese don de la información, de dar la información, como tú misma, ya te denominamos Mónica Puentes, Mónica Puentes, la vamos, debe estar haciendo, ¿sabes qué? debe estar haciendo elíptica, ella cuando hace, ella a estas horas, hace elíptica ejercicio, y entonces, en vez de poner la tele, nos pone, pone por acá, y el que cache, que le guste, ahí se queda un rato. Me encanta, espero que se quede todavía hasta el final, como, como, como tú lo decíamos ahora, Mónica Puentes, en este rol que tienes, para dar información, ¿cómo consideras tú, que los medios de comunicación, afectan, o positiva, o negativamente, con su información, y con lo que transmiten, ¿crees que es muy importante, para que un país pueda, como surgir también, su pensamiento, para tener de pronto, menos discriminación, y demás? Absolutamente, los medios de comunicación, somos el cuarto poder, tú eres un medio de comunicación, yo soy un medio de comunicación, la revista Semana, lo es, Caracol, RCN, la AW, todos somos medios de comunicación, Daniel Samper, lo es, lo es, Francia Márquez, todos, los que tenemos una voz, y tenemos un medio, en donde comunicar, a 10 más personas, a 5, a 3, tenemos un impacto, sobre esas personas, y por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad, no de contar una verdad, sino de contar los hechos, de exponerlos, de educarnos, de reaprender, de entrevistar, a suficientes personas, de poder, revisar los textos, de poder equivocarnos, y poder rectificar, tenemos una gran responsabilidad, por supuesto, si somos medios de comunicación, y nos consideramos como tal, y nos atrevemos a decir que lo somos, tenemos una responsabilidad, y debemos responder, por esa responsabilidad, valga la redundancia, ¿no? Como que si yo, un día salgo y digo, yo apoyo esto, lo otro, por lo menos tengo que decir, ¿por qué lo apoyo? ¿cierto? Porque considero que lo deberíamos revisar, para quienes no estén de acuerdo, y doy mi punto de vista, pero estoy abierta a oír, a oír lo que no piensa como yo, ¿no? Sí, porque también me enfocaba mucho en, en que como lo dijimos al principio, las redes también son un puente abierto, para que tú te expreses, pero a veces los medios tradicionales no, son más cerrados, más libreto, entonces, las personas que de pronto, afortunadamente hoy en día la juventud, no ve tanta televisión, no consume tantos medios tradicionales, sino que empieza a ver más las redes, pero de pronto, hay muchas personas que todavía siguen viendo novelas, que todavía siguen viendo, ese tipo de escenarios, donde son mucho más cerrados, con todos los estereotipos, y quieren mantenerse ahí, ¿no te parece? Sí y no, sí y no, es una reflexión, muy importante la que haces, muy válida, muy bonita además, y es que, como lo decíamos, la cultura, el lenguaje va, moviéndose, en redes sociales encuentras, mucha información, que es muy equivocada, constantemente, que es poco analizada, entonces, creo que también es responsabilidad, de nosotros como consumidores, de consumir, suficiente, y de educarnos, en el consumo que hagamos de información, porque, si creemos lo primero que llega, además, acuérdate que por algoritmos, si por ejemplo ahorita, voy a poner un ejemplo X, ¿cómo quitar los barritos, que salen en la frente? Entonces, yo cogí, le di click a esa información, y salió cualquier cosa, acuérdate como algoritmo, limón, con el sol, a pleno día, medio día, yo lo cojo y lo hago, ¿cierto? Me va a salir además, más información de eso, y más información de eso, y voy a estar equivocándome, equivocándome constantemente, con el actuar frente a eso, que quería solucionar, entonces, hay una gran responsabilidad, también del consumidor, responsabilidad que tenemos, los medios de comunicación, tradicionales y no tradicionales, de emitir la comunicación, como debería ser, Y es, pues, dateada, informada, con contexto, creo que, en cuanto a las novelas, ¿qué voy a decir? Obvio, la mayoría de novelas, digamos que vemos, reflejan un poquito como, inclusive una cultura pasada, ¿cierto? de machismo, de patriarcado, algunas no, ¿no? Dependiendo de los productos, que encontremos, también hay, hay muchas cosas muy bellas, hay otras que retratan, historia del pasado, entonces, pues, nos están mostrando, esos arraigos culturales, que también, es importante revisarlos, o sea, no porque nos estén mostrando, algo que ya sucedió, o que sucede, en ciertas culturas, no deberíamos verlo, no, podremos verlo, de manera crítica, de objetiva, lo que no podemos hacer, por ejemplo, es invitar a nuestros adolescentes, o nuestros niños chiquitos, a que lo vean, como sin ningún rigor, como la verdad absoluta, exacto, como no, eso es lo que es, es que así es que se trata a las mujeres, es que los hombres están hechos seres, es para eso, no, pues hombre, no, toca acompañarlos, o sea, si hay que leer la letra menuda, que dice, acompaña a tus hijos, cuando veas programación, así sea Disney, es así de sencillo, no, no consumamos tampoco, productos hechos para niños, con los niños hay solos, sin discutir sobre el tema, entonces creo que, tanto en redes sociales, como en plataformas tradicionales, hay que, hay que revisar lo que se está viendo, ¿no? Hay también un doble filo, de las redes sociales, que por acá lo decían mucho, porque el hecho de que tengas tanta libertad, de poner lo que sea, lo mismo que tú decías, no hay una revisión, de esto es real, o no es real, esto fue hace mucho tiempo, o fue reciente, eso sí es muy cierto, y por lo tanto, viene mi pregunta siguiente, que es, tú como influenciadora, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, cómo construir una sociedad, con esta información, en un país, tan violento como Colombia? ¿Cómo empezar a publicar, ese tipo de redes, de información en estas redes, sin de pronto ser tan atacada, o si es muy atacado, cómo se maneja eso? La verdad es que, suena, suena, absurdo que tengamos, que siquiera reparar en eso, pero la verdad, mostrar la verdad es importante, mostrarla sin escándalo, mostrarla sin grito, mostrarla sin, mostrar la verdad, recapacitar sobre la verdad, sobre las necesidades reales, de nuestro país, pero cuando ves que todo lo manipulan también, ¿no? En redes, en televisión, en periódico, como que, como que hay un porcentaje muy alto, de manipulación, de editorializar, las cosas, ¿cierto? Que reales, las que pasan, yo creo mucho en la data, creo mucho en las estadísticas, no que no se equivoquen, por supuesto, que también se pueden manejar, pero hay data, data que uno puede revisar, data que uno puede, que uno puede contrarrestar, perdón, contrastar, perdón, qué horror lo que dije, contrastar, que ayuda a que nos podamos informar mejor, o sea, a mí me gusta cuando, por ejemplo, Profamilia saca data, ¿cierto? Estadísticas, reales, estadísticas que puedes contrastar, no solamente con un equipo que hizo esas estadísticas, o que sacó esas estadísticas, sino con varios, y decir, ok, esto es lo que está pasando, y si hacemos esto, y si permitimos aquello, el resultado puede ser mejorar, o el resultado puede ser empeorar, y entonces de ahí puedes sacar tus propias conclusiones, entonces creo que, que cuando, fíjate, ahorita en todo, en todo este tiempo de protestas, cuando tú sacas un video cortado, en donde, uy, esto es lo que está pasando en este momento, si vas a ser comunicador, creo que esto va a contestar mejor tu pregunta, y lo puedes hacer, había como, o sea, hay unos lineamientos, uno no aprende a ser comunicador de la noche a la mañana, y porque sí, decir dónde estás, ubicación, plano de ubicación, hora, lugar, personas que están ahí, o sea, narrar los hechos, va a servir con nombre, con apellido, con, con lo que realmente está sucediendo, cuestionarse, puedes tú editorializar, y decir, a mí me parece que esto que está pasando, es injusto por tal, y por, da argumentos, o sea, detrás de el informar, en redes sociales también, tiene que haber argumentos, entonces, si tú Lucía, cuando sales, y por ejemplo, estaba viendo, en tu Instagram, una belleza, de nota, que haces con un papicultor, con un campesino, muy bonito, no sé si es papicultor, estoy inventando, fíjate, con un campesino, que cultiva el todo, y hombre, el tipo no dice, de frente, es que, a nosotros, nos va muy mal, con el tratado de libre comercio, nos cuenta, por qué le va muy mal, y cuál es la solución, que él plantea, desde, su cosmovisión, no, es como, él está contando el por qué, y tú lo estás planteando, y le estás dando una voz a él, ¿cierto? No de frente estás diciendo, es que esto no sirve para nada, no, no, vengan, vamos a ver, por qué no estás sirviendo, esta ley, esta norma, esta, esta constitución, inclusive, que hay que arreglar, que hay que refrendar, y estás exponiendo el por qué, entonces, es tomarse un poco la molestia, de si vas a publicar, de contar todos los hechos, ¿no? Esto fue lo que pasó, esta otra persona dice tal, tomemos aquí una opinión, ¿no? De hecho, me parece tan, eso me parece muy lindo, y muy importante, porque dentro de la misma, familia, también empiezas a ver, esos contrastes, de pensamientos, entonces, así tú publicas, ese tipo de cosas, de pronto no te creen, de pronto siguen diciendo, no, 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 eso no, eso no va conmigo, tú has tenido que vivir, eso también en redes, te han atacado, has perdido amistades, familiares, o no perdido, sino que en verdad, así tengan un pensamiento distinto, no, no pueden estar juntos. A mí me ha pasado, que yo puedo seguir sentándome en la mesa, con muchas personas, salvo con algunas, que ya, pues, pasaron al plano criminal, que, que no podría yo, sentarme, porque verdaderamente ya, se fue para otro lado, lo que, lo que pasó, en mis estándares, pero también en los estándares legales, los que cubre, y protege la ley, y me ha pasado, que fíjate, que cuando las elecciones, de, Estados Unidos, cuando era Trump, versus, Biden, tuve que descansar, de cierta, de cierta, de cierto contenido, de ciertas personas, con los que compartimos una gran amistad, pero que es muy complicado, llegar a lugares, en donde haya un punto medio, ¿no? Es como, esto es lo que es, y así es, y así debe ser, y como digo, nada es lo que es, ni debe ser, como una persona diga, tiene que, hablarse en colectivo, tiene que preguntarse, hacia dónde va eso, cómo puede funcionar mejor, y, y donde no haya equidad, de género, donde no haya inclusión, donde no haya, data, estadística, donde no haya prueba, error, pues, las cosas, no funcionan, no funcionan, porque van a jalar, solo para un lado, creo yo, ¿no? Sí, totalmente. Sí me pasó, sí me pasó, dejar de seguir, dejar de seguir, no quiere decir que no quiera a esas personas, las quiero entrañablemente, sé que a mí me pasa también, seguramente muchas personas dejen de seguirme, porque no estén de acuerdo con algo que yo pienso, y que comparto, y la invitación es que si les gusta algo de lo que yo pienso y comparto, pues eso lo compartimos, y lo que no, y si les molesta definitivamente alguno de mis pensamientos, pues, gracias a Dios podemos hacer el unfollow, podemos simplemente dejar de seguir, podemos seguir nuestro camino, ¿cierto? pero si realmente algún día me quieren comunicar algo, que es lo que siempre digo, póngame, escríbame, escríbame y conversamos. Me gusta mucho que también tocas el tema emocional, sentimental, el hecho de descansar, también de pronto de redes sociales, el hecho de decir no y poner el límite, porque la salud mental es muy innecesaria y es muy importante, y de hecho, por ejemplo, con lo que hablábamos ahorita, yo fui a entrevistar a Lázaro, así se llama el campesino colombiano, que también aparte es un líder social de Boyacá muy fuerte, entonces yo voy y lo entrevisto, conozco su vida y demás, pero impacta, impacta mucho, y tú en este proceso que has conocido un montón de experiencias, de vivencias, ¿cuál crees que ha sido esa historia que más te ha impactado? Positiva, lo que tú quieras. Todas y cada una a mí me parecen increíbles, Juana Moreno me parece alucinante, es una mujer que yo no, pucha, no sé de dónde saca esa sonrisa tan divina siempre, de Bojayá, tuvo que dejar su territorio, volver a su territorio, y hoy en día es una gran empresaria, o sea, tú alcanzas a entender eso, ser una gran empresaria después de que te han desarraigado de tu tierra, que han cometido abusos contra tu persona, contra tu territorialidad, y que tú puedas volver a esa tierra y hacer un emprendimiento, y sacar adelante, eso es increíble, eso, ella me parece impresionante, muchas, es que muchas, pero también me parece interesantísima la historia de Sammy Besudo, Elisa Adelal, o sea, yo te puedo decir de aquí hasta allá, personajes que digo, sin importar su posición, se han desacomodado para volverse a acomodar, para hacer crecer a su comunidad, y han pensado primero en la comunidad que en ellos, han pensado, eso es impresionante, es como, hace poquito estoy leyendo y oyendo, el libro de Jacqueline Novogratz, que esta semana además tengo la oportunidad el jueves de entrevistarla, vamos a entrevistarla a tres personas invitadas por Detonante, por María López, y por Felipe Jaramillo, y es muy emocionante oírla hablar y decir eso precisamente, es como, ¿cuántas veces tienes que fallar? ¿cuántas veces te tienes que dar contra e ir hasta el fondo para poder surgir? Y esas son las personas que yo entrevisto, y las que me llaman la atención, no importa de dónde vengas, no importa si eres una persona privilegiada, una persona que no ha tenido ni el menor privilegio, pero si logras llegar a esos estadios en donde lo colectivo, piensas primero y miras hacia los lados y dices, miércoles, lo que yo puedo transformar para impactar de manera positiva a esta gente, es increíble, no importa si es un grupo de cinco personas, de diez, de quince, de veinte, o de miles o millones, ¿no? Les recomiendo ese libro, porque es volver, básicamente ella dice, es un manifiesto sobre la moral, sobre la moral, la moral, la dignidad de los pueblos, de la gente, de lo individual, pero pensando siempre en lo colectivo, ¿no? Me gusta mucho que también las historias que me estás contando en este momento son de mujeres muy berracas, muy salidas, muy emprendedoras, así como tú también que eres muy retadora, este, de hecho por eso me parece importante que hay muchas mujeres todavía que se sienten muy intimidadas por alzar su voz, o expresar ese tipo de sentimientos, de vivencias, hay muchas que se atreven y se vuelven líderes en esta información, pero tú, ¿cómo crees que nosotras podríamos empezar a cambiar eso? ¿Podríamos empezar a hablar? Igual es un proceso, claro, pero ¿cómo podríamos empezar a hablar? ¿Cómo podríamos tratar de unirnos más, de tener más sororidad, tal vez en todas las mujeres que todavía no consideran que podamos ser amigas entre nosotras? Pues Lucía, dándole voz a las mujeres, básicamente, entonces tú dirás, bueno, pero es el perro que se muerde la cola, no, y no, o sea, si tú que tienes un canal, que tienes una voz, eres una mujer solidaria que le da la mano a otras mujeres, y les dice, oiga, venga, usted tiene una voz interesante, usted está diciendo algo muy importante, y tal vez se lo está diciendo a una plataforma pequeña, hagámosla crecer, venga, yo le doy eso que usted no tiene, y así mismo otra te teja un puente y haga eso mismo, pues empieza a volver una plataforma muy robusta de mujeres que nos apoyamos unas a otras, cuando tú no solamente eres una voz, sino estás en un cargo importante en una empresa, por ejemplo, ¿cierto? Y tienes el poder de decisión de generar empleo para las mujeres, de darle un lugar importante a las mujeres, y no porque les estés haciendo un favor o seas asistencionalista, casi que no puedo decir nunca esa palabra, sino porque realmente estés dándole un lugar que se merece la mujer, equidad de género, permitirle tener las mismas oportunidades, ¿cierto? Que compita contra otros individuos, ¿cierto? Pero que no por ser mujer no pueda competir, entonces cuando tú estás en esas posiciones, cuando tú tienes la posibilidad de elegir que vengan candidatos, candidatos o candidates a presentarse para una entrevista, y tú digas, quiero igual número de mujeres que de hombres, hagamos la tarea, quiero, si son seis personas, quiero tres hombres y quiero tres mujeres, tratemos de hacerlo así, ¿cierto? Y si entre esas personas, entre esos individuos, también hay una persona transgender, una no binaria, ¿me entiendes? Que le des la oportunidad, que además empiece a ser inclusive, que además que definitivamente haya indígenas, que además haya afrodescendientes, que haya campesinos, que haya gente de ciudad, pero que le des oportunidad, verdaderamente, que pienses en todo eso, conlleva un poquito de trabajo, no es tan difícil como la gente piensa, simplemente como prender el chip de la inclusión, y es como, ok, tengo una posición que ofrecer acá, tengo un micrófono que poner acá, porque no miro hacia los lados, y veo quién lo necesita, y quién no lo está teniendo de verdad, ¿no? Por ejemplo, aquí hago una pausa para decirle a todo el mundo, que por favor también siga a profamilia.colombia, en todas sus redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, por supuesto que es donde estamos haciendo esta entrevista, y ahí también van a encontrar bastantes publicaciones, donde hablamos de este tipo de temas, de hecho profamilia pues trata de garantizar, en la medida de lo posible, este es como el discurso más grande, y es en lo que se ha enfocado su visión y su misión, en garantizar los derechos sexuales y reproductivos, de los jóvenes, en especial también de las mujeres, y tú, ¿cómo podrías tú decirme, en qué momento empezaste tú a querer cambiar lo que publicabas en redes sociales para darle voz precisamente a lo que estamos hablando, darle voz a estas mujeres, empezar a incluir a todo, a todas. No ha habido un momento en donde empecé a incluir, porque excluyera, siempre, y he dado con trabajos maravillosos, he dado con personajes fantásticos, me ha tocado estar muy al lado, siempre bordeando la línea del tema artístico, y en el arte, el arte es muy incluyente, o el arte es incluyente per se, que eso es divino, el que es artista, no importa el color, la edad, de dónde viene, o a dónde fue, es artista, punto. Entonces, como que mis primeros trabajos estuvieron ahí, primero en City Noticias, dándole voz, a lo que se hiciera en la ciudad, ¿no? Y entre más raro, más divertido, más interesante fuera, pues más venía al caso, ¿no? Porque era, acuérdate que City TVS, o era ese canal por lo menos, en donde lo que la gente común y corriente no veía, nosotros sí, entonces estábamos desde las ferias de artesanos, que nadie iba, hasta la artista por allá, en la Jiménez, que tenía una galería de XYZ, hasta la artista, que tocaba tambores en la calle, todo eso es súper importante, todo eso es importante, veo que hay un personaje visitándonos hoy acá, que alguien le dice, Fabián, por favor, un poco de respeto, chicos y chicas, y todos los que estén acá, Fabián, está bien que esté, y esté bien que nos converse, y esté bien que exponga su tema, no estamos hablando de eso en particular, pero está bien que se comunique, y que diga todo lo que tienen que decir, es importante, recuerden que las redes sociales... Fíjate que estás en la juega, estás ahí también viendo todos los comentarios. Estoy echando, estoy echando leída, porque me interesa leerlos, aquí les estoy echando el ojito, no crean que no, pero es muy importante, siempre es muy importante leer, leer lo que dice la gente, y vuelvo, insisto, sea o venga donde venga, también que tenga argumentos, ¿no? Es, si alguien, por ejemplo, quiere debatir un tema con Profamilia, con argumentos, con argumentos, siempre, porque es muy importante el trabajo que hace Profamilia, el trabajo que hace Profamilia, es acompañar a las mujeres, a los hombres, a los adolescentes, a los menores también, de la mano, supongo que además de otras instituciones como el ICBF, qué sé yo, y orientar, y orientar a, para que tengamos también conocimiento sobre nuestra reproducción sexual, contra nuestros derechos reproductivos, que son tan importantes, en fin, sobre la legislación, sobre los derechos que tenemos, entonces, antes que tirarle piedras a algo, hay que decir por qué, un corazón muy grande, me encanta, me encanta muchísimo haber conversado contigo, ya, pues aquí en Instagram se nos empieza a acabar el tiempo, y me gustaría que nos dejaras unas frases finales, un pensamiento final, entre cómo podríamos, o qué consejo le podrías dar a las personas que quieran empezar a utilizar sus redes, para publicar más, y también qué le podrías decir, digamos, a otras figuras que ya tienen una influencia, y que de pronto todavía no se atrevan a publicar, o darle voz a todas las personas, a no excluir a nadie, y también informar. Bueno, Lucía, empiezo por el final, entonces, la invitación, para todos, todas, aquellos que, aquellos que pueden, y que tienen una voz, y que tienen un espacio, son cada vez más los que se suman, es divino, o sea, lo que está pasando, esta transformación social, esto que ha pasado en Colombia, esto que, esto que ha movido, pero lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en otros países de la región, también ha movido para que, para que entendamos que, si nos incluimos, tenemos más opiniones, tenemos de dónde más educarnos, de dónde más articular, de dónde más entender y conocer, y, y, pues, finalmente, nuestros seguidores nos retroalimentan todo el tiempo, así que, abramos en la puerta, abramos en la puerta a esas personas que tienen historias maravillosas que contar, importantes, y si somos además, de las personas que están promulgando todo el tiempo y diciendo, la transformación, vamos a mejorar Colombia, vamos adelante, pues, fijémonos en la Colombia en que, generalmente, o por muchos años, mucha gente no se ha fijado, y es en esa Colombia afrodescendiente, en esa Colombia indígena, en esa Colombia mujer, en la Colombia en donde la mujer, no tiene todavía, el mismo, status quo que el hombre, o sea, estamos todavía atrás, estamos, nos tratan como chicas de atrás, como las personas que llevamos ahí, y eso no, no puede ser así más, y, y es un tema que tenemos que, que caminar de la mano, así que, esa es la invitación siempre, dele no prioridad, pónganos en el mismo nivel, punto, los mismos derechos, los mismos deberes, pero de verdad, como humanos, individuos, como humanos, exacto, una misma raza, sabemos además que somos una misma raza, los homo sapiens, son los que en este momento, somos los que habitamos este planeta, ¿por qué? Porque las otras razas de humanos, las hemos ido acabando, así que, homo sapiens es lo que hay ahorita, no lo digo yo, lo dicen, los estudios de los científicos, igualitos, de todos los colores, pero somos igualitos por dentro, bueno, eso por un lado, a quienes aún no se atreven a publicar, que se atrevan a publicar, que se disfruten esta, esta vuelta, esta audiencia, que si son cinco personas, tres gatos, los que las oyen, publiquen igual, háblense, mírense, este ejercicio es como mirarse al espejo, como antes, cuando no había redes sociales, que uno iba y practicaba en el espejo, bueno, aquí practique, esta es una avenida maravillosa, para practicar, entonces, que le hagan, que le hagan, y que comuniquen lo que tengan que comunicar, con responsabilidad, y con opinión, y con la capacidad de oír, porque las redes sociales, no se crearon para que usted, tuviera un espacio para usted, y que nadie más le opinara, opina a la gente, oiga a la gente, sí, ya se vuelve así, bidireccional, todos podemos opinar, y también hay que tener, cuero, para poder soportar, las cosas que a uno no le gusten, pero también mucho corazón, corazón, yo le digo Lucía, más que cuero, ¿sabes? Lu, hay que tener corazón, y tranquilidad, y casa, ¿sabes qué? cuando hablan de la cuna, y que en qué cuna nació, ahí se nota la cuna, cuando, cuando te pueden resbalar un poco las cosas, y sabes que tienes, una gente atrás, que te protege de todo mal, y todo peligro, y que te enseñó, que tú eres, digan lo que digan, opinen lo que opinen, tú estás bien montada en tu vida, eso, eso creo que es más, en tus argumentos, totalmente, creo que eso es más importante, cuna, ahí se nota la cuna, muy lindo, pues muchísimas gracias, por haber participado, en este espacio, de juntas y conectadas, muchas gracias, por todo lo que nos dijiste, este en vivo, pues queda guardado, para que todos puedan verlo, si se lo perdieron, también no olviden seguir, obviamente a las personas, que aún no lo sigan, no la sigan, a Mónica, ahora a Mónica Puente, a Mónica Puentes, me va a tocar Puente, exacto, Puentes, para que sean muchos, me va a tocar cambiar, bueno, un beso gigantesco Lu, gracias a Pro Familia, por esta invitación bellísima, que sigan haciendo su trabajo, que cuenten con más comunicadores, como nosotros influencers, para que podamos llevar de la mano, de quienes no tienen esta oportunidad, de informarse temas tan importantes, como los derechos reproductivos, y demás, y que podamos seguir debatiendo, tranquilamente, sin apasionamientos, sino con la tranquilidad, de que la comunicación, es un organismo vivo, el lenguaje, y tenemos que seguir articulando, ¿no? Besos gigantes. Admiración total para ti, en verdad, un abrazo desde la distancia, y ahí estamos conectadas, un poquito más cerca, con esta tecnología, y con las redes sociales, entonces, gracias de verdad. Besos amorosos, me despides tú, ¿verdad? Porque yo no sé cómo salirme de acá. Sí, ya, aquí la cerramos, entonces, aquí, aquí nos quedamos todos, chao, un abrazo a todos, chao. Y no sé qué, así que, aquí, Aquí,